Hoy presentamos JAPA PHYSIC HIGH SCHOOL MUSIC de Disney. ¡Empezamos! Bueno, esto es otra consola Pug & Play, Pug & Play TV, que lo que se hace es poner pilas y lo conecta a la televisión. En este caso tenemos este, que es de High School Music, que es lo que tiene unos motivos en relieve, bueno, muchos motivos en relieve la verdad, estrella de todas las cosillas. Aquí delante tenemos aquí un botón parece que es de reset, este parece de lo que apagáis el volumen o algo así, o de apagado encendido, parece que es más de apagado encendido. Este es el ADRC o algo así raro. Ahora lo ponemos a ver lo que es, y luego tenemos aquí dos botones y un mando direccional. Es raro porque este mando es de zurdo, tenemos lo que es, los botones ahí ves, en la parte izquierda, en vez de la parte derecha, que es como lo normal en los JOTY. Así que, sin más, aquí abajo tenemos para ponerle las pilas. Vamos a ver qué pilas tiene. Vamos por el destornillador. Utiliza cuatro pilas AA. Vamos por ellas. Este es un poquillo mal tratado, parece que ha estado con las pilas puestas, la verdad. Vamos a pegarle un limpionazo antes de nada, con un poquito, es que tiene un poquito de ócido, se ha visto que ha estado, este aparato ha estado con las pilas puestas. Es normal porque tú pones las pilas, le pones el tornillo y te olvidas que esto tiene pilas. Así que vamos a pegarle un limpionazo, aunque sea, con un poquito de vinagre y un cepillo de dientes y listo. No creo que necesite nada. No tiene mucha corrupción. Con eso podemos quitarle ese poco de ócido que tiene ahí. Ya tenemos aquí ya el cepillo de dientes. Le echamos un poquito de vinagre. Bueno. Y vamos a darle. Cuento que es esto de vinagre que uno vea. Hasta las pilas cayó vinagre, la verdad. Y después lo secamos porque el vinagre sigue corriendo. Ahí va. Voy a darle aquí un poquito más, sobre todo a los muellecitos donde es más consente el ócido. Bueno. Vamos a limpiar todo esto un poquillo que hemos dejado todo esto. He hecho un picciote. Y vamos a poner las pilas. Bueno. Ponemos ahora las pilas. Ya está más o menos limpio los dos. Vamos a ver. Me hace un poco cutre porque hasta las pilas han caído los de estos. Ya. Ahí ya está encendido. Y vamos a cerrar la taperita. Y vamos a probarlo con otro pequeño LCD. A ver qué tornillo esto. Ahora. Que no estaba bien metido. Ahora. Ya está tomado ya. Y que. Vamos a ello. Bueno. Aquí lo tenemos. Y. Desligamos. Haycon Musicas. Es una licencia de business. Se ha hecho videojuegos. Se ha hecho un montón de cosas con ellos. Incluso esto. Esto es de una empresa que se llamaba. Ah. Se llama. A ver. Que lo he dicho al principio. Eh. Ya que PathCritic. Aquí atrás aparece aquí más o menos los datos. No sé si lo podéis ver. Y esto simplemente son los. Llevan unos cuantos juegos en memoria. De cierto tipo. Se conecta directamente a la distribución de audiovídeo. No estéreo. Porque son ya para esto ya. Pero si. Audiovídeo. Vamos. A conectarlo. Y lo encendemos. Aquí delante parece que está encendido. Parece que tiene una página web que se llama. Tvgame.com El. 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 y no sé si ponerle la música no sé si ponerle la música o no ponerle la música pero vamos, si reclama lo que sea pues ya veremos lo que sea tenemos aquí los botoncitos vamos a darle zoom a esto vamos a poner la música muy baja para que no moleste mucho le damos a la A tiene aquí un modo historia modo option practicar, opciones, historia vamos a ver las opciones que hay pues esto es simplemente para la música quitar y poner la música los mejores record, crédito, borrar los archivos y todo eso los archivos será para grabar partida, ¿no? y volver vamos a volver y vamos a poner bueno, vamos a poner modo historia uno de los laterales está un poquito chusco y eso te cuesta porque éste era muy usado ya en modo historia parece que podemos aquí elegir bueno, estos son para la partida, ¿no? parece que tiene alguna porque la va a aparecer vamos a poner nuevo y elegimos este archivo antes de nada pues vamos a borrar algunas vamos a borrar este que lleva cinco minutos me parece borrado luego y empezamos una partida nueva ponemos iniciales las tres A de toda la vida y le damos siguiente y elegimos personajes para jugar solamente es de las personajes de la serie tiene uno, dos, tres, cuatro cuatro personajes para elegir y le damos a uno de ellos aquí empieza el modo historia ahí está hablando de las cosas que pasa en la serie más o menos no sigo la serie la verdad yo colecciono cacharros por coleccionar máquinas distintas no por coleccionar cosas de serie con el móvil le damos a la y más conversación bueno, ahí está lloviendo la verdad y y tenemos aquí una especie de cosecito que era una especie de carro de gol bueno parece un carro de gol porque es mucho masivo en cose bueno bueno, estos son personas o sea, si estos son personas los que se hayan aquí abajo son gigantes la 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 pues parece que una especie de aventura así más o menos vamos a darle esto un poquito más de voz a ver si tiene sonido no, perdón la voz de aquí bueno tenemos el trabajo no hay más pantalla vamos a pillar gente puede pillarte otra parte esto es un karma de 2 es el teclado es el teclado y el teclado es el teclado Bueno, a ver. Aquí queda el espectáculo. ¿Esto para grabar? Ah, tiene que ir donde está el Nintendo Refreser, porque es un club de golf. Ya hemos encontrado donde tiene que ir y continúo la historia. Pues por ahora es. Conducir cosas por ahora. Con uno, voy a ver lo que puede hacer. Ok. 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 Se supone que repartí comida y he cogido la roja y he cogido el 2 que no es y no pueden disertar. La verdad no se ni lo que hay que hacer aquí. Vamos, te vas a perder la comida que tengo aquí. No hay nada. No hay nada. Es la ronua. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Verde y rojo. Verde y rojo. Sería de la comida. No hay nada. Y este que tiene, ya fue un tren, verde, mirado, verde, mirado, 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 rojo, mierda, rojo, verde, verde, y terminado, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, realmente, lo que vemos, mayormente, son un juego de pequeños minijuegos, porque yo supongo que no solamente estará ahí sirviendo mesa, también hará otra cosa, aparte conducir un carro de golf para ese que esté, esto es lo que encontramos con este tipo de juegos, más o menos, para personas bastante jóvenes, seguidores de la serie, porque tiene unos motivos bastante buenos, bueno, lo que más me sorprende este mando es esto, que tiene los motivos 3D que tiene en la base, es brutal, la verdad, todo tiene un relieve, pero vamos, es un juego bastante simple, más o menos, así, si os haya gustado este vídeo, suscribiros, darle like, y hasta otra, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!